Venga, que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa Otra vez Sa, 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 yacusa, yacusa Otra vez Sa, 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 yacusa, yacusa Otra vez Sá, 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 que acusar, que acusar, tú me acusar Sá, sá, que acusar, tú me acusar Mesa que más aplauda, no, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sá, 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 que acusar, que acusar Sá, 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 que acusar, que acusar ¡Venga, gallito! Sá, 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 y acusar, que acusar ¡Otra vez! Sá, 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 que acusar, que acusar Y los doctores Sá, sá Y los ingenieros Sá, sá Y los licenciados Sá, sá Y los arquitectos, los contadores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi Y los juniors, y los presas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Sa, 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 yakuza, yakuza Salma de arriba Sa, 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 yakuza, yakuza Salma de arriba Sa, 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 yakuza, yakuza Otra vez Sa, 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 yakuza, yakuza Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Sa, sa, sa Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Sa, sa, sa Sa, yakuza, yakuza Mesa, mesa, mesa Que amás aplauda Mesa que amás aplauda Mesa que amás aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que amás aplauda Mesa que amás aplauda Mesa que amás aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, sa, sa Yakuza, yakuza Los de Río Medio Sa, sa Buenavista Sa Manioblisy Sa Guita Etapa Sa, sa Merano del Perro Sa, sa La veintiuno Sa, sa La Cuauhtemos Colonia Centro, Zaragoza, La Huaca, Bosta de Oro, Costa Verde, El Virginia, El Reforma, Mocambo, Boca del Río, El Manantial, La Carranza y todo el mundo. Sa, 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 yacusa, yacusa, y los de Tabasco, los poblanos, los chilangos, de Durango, de Sonora, Sinaloa, y todo el mundo. Sa, 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 yacusa, yacusa, y los de Acapulco, Guadalajara, Guanacuato, Nuevo León, Tijuana, Reynosa, y los de Tepito. Sa, 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 yacusa, yacusa, los de Jalapa, orizaba, los de Córdoba, Coza Rica, Minatitlá, Coatzacoalco, Ciudad Mendoza, Alvarado, Ciudad Gardela, y los Jarollos. Sa, 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 yacusa, yacusa, el Irapuato, el Monarca, el Monterrey, el Necaxa, el Toluca, el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas, y el América, que chile a su madre. ¡Arriba los cimuroles! ¡Adiós, amigos! ¡Así les seguimos de Tronada! que todo el mundo aplauda que todo el mundo aplauda ¡Muchas gracias! Misa que más aplauda y todo el mundo aplauda le mande, le mande, le mande la niña y todo el mundo aplauda